Y ante la denuncia en redes sociales del supuesto robo de una pierna a una escultura en el barrio Santander de Medellín, visitamos la zona para conocer qué sucedió y nos encontramos con una sorpresa. En cada esquina del barrio Santander, noroccidente de Medellín, se especula que una parte de la pierna de este anciano, un patrimonio cultural del sector que representa la soledad, fue hurtada. Yo vi varios compañeros ahí, vecinos, y me decían, hey Omar, ¿la pata qué? Yo no, pues la pata, no sé, hasta donde yo sé ayer no estaba ahí. La noticia del supuesto robo se hizo popular en redes sociales, sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que la pieza estaba en mal estado y un ciudadano la cogió para llevarla a la casa del maestro Pedro Pablo Murillo, el escultor de esta obra, quien ahora tiene la tarea de repararla. Yo cogí la pata y se la hice llegar acá a la vivienda, donde el Pedro Murillo, el maestro Pedro Murillo, y él la tiene para restaurarla otra vez de nuevo. La elaboración de esta escultura fue apoyada por la comunidad, pues entre todos recolectaron llaves para fundirlas y lograr completar la obra. Hoy muchos de los vecinos del sector se identifican con ella, pues se volvió un referente de barrio. Antes la gente viene, se sientan las piernas del viejo en la silla y toman fotos. La verdad es una reliquia del barrio y todo el mundo la cuida y la conserva. El maestro Pedro Pablo, quien la elaboró, utilizó el bronce como materia prima de esta escultura, que costó cerca de 8 millones de pesos en 2002.